Y a partir del próximo mes de diciembre, la ciudad de Buenos Aires contará con sus representantes comunales. Serán 15 las comunas y cada una de ellas contará con 7 comuneros. Indudablemente se inicia un nuevo proceso de descentralización administrativa en nuestra ciudad capital. Destino Buenos Aires, estuvo con el próximo jefe de la comuna número 2. Y los invito a escuchar sus reflexiones sobre esta nueva etapa institucional de esta, nuestra Buenos Aires. Las comunas son unidades políticas descentralizadas de gestión y competencia territorial. Principalmente lo que busca es descentralizar el poder en 15 unidades funcionales con competencia exclusiva en materia de espacio público principalmente. Lo que es mantenimiento de calles, veredas, arbolado, alumbrado, de vías secundarias. Lo que es espacios verdes, las plazas de todas las comunas. Son 15 comunas en la ciudad y esta es la número 2, que es del barrio de Recoleta. Las comunas son autárquicas, son elegidas por los representantes, las comunas son elegidas por el voto directo de la ciudadanía. Y duran el mandato 4 años. Tienen un consejo de coordinación con el Poder Ejecutivo, que se llama Consejo de Coordinación Comunal, y que es presidido por el jefe de gobierno o quien él delegue. ¿Qué quiere decir esto? Como tiene autonomía, porque tiene la legitimidad popular, se sienta con el Poder Ejecutivo de una manera de coordinación de trabajos. Pero no hay una superioridad, porque ambos son elegidos por el voto directo. Cada comuna está constituida por una junta comunal y un consejo consultivo comunal. Son los dos órganos que prevé la Constitución y la ley. No quiere decir que no pueda haber otros, porque tienen la autonomía de poder regularse y nombrar otros órganos. Pero dentro de esa junta comunal, que están formadas por siete comuneros, que son elegidos, como bien te decía, por los vecinos, y que entran por sistema proporcional, como entra en un poder legislativo. Y hay uno que ejerce la presidencia, que es el número uno de la lista más votada en esa comuna. Bueno, las responsabilidades del comunero, principalmente, son las que marca la norma, que es, como te decía, el mantenimiento de vías secundarias, de calles, de veredas, albolado, de hombrado, no avenidas, las avenidas que eran reservadas para el Poder Ejecutivo, en coordinación con las juntas comunales, y la de espacios verdes. Y hay un condimento especial en esto, que es que los comuneros viven en el barrio en el cual fueron votados, con lo cual, de alguna manera, nunca van a dejar de trabajar, porque vas a ir a comprar el pan y vas a tener el vecino que te pide que le arregles una cosa, vas a salir de tu casa con tu familia y también te van a parar por la calle para que soluciones otra. Con lo cual, en la vida del comunero, yo imagino, como pasa en algunos pueblos pequeños, que la gestión va a estar bastante mezclada con la vida personal del comunero, porque se vive, se desarrolla en un ámbito en el cual trabaja, y el marco y el espacio de trabajo del comunero no es la oficina, sino es el barrio, y ahí es donde debe, a quien se debe. Entonces, de alguna manera, en esas competencias los vecinos lo van a evaluar, y en todo caso, decidirán si la próxima elección lo van a votar o no lo van a votar. El recurso humano de una comuna, de alguna futura comuna que van a asumir el 10 de diciembre, no está establecido. Cada comuna creo que va a tener una realidad distinta. Pensá que las comunas están pensadas como una independencia fuerte, con lo cual, hasta ellos mismos van a poder decir cuántas personas contratan para tal cosa y cuántas personas dejan de requerir para otra. Entonces, eso creo que va a ser muy dinámico. Hoy, actualmente, el CGP, que va a ser absorbido por las comunas, son 70 empleados, 73 para ser exacto. Ellos van a pasar naturalmente a las comunas, pero por las nuevas facultades que tienen las comunas, van a requerir más recursos humanos, que se van a proveer de lo que hoy es la subsectaría de atención ciudadana. En principio, la ley establece como tope presupuestario para las 15 comunas, en total, el 5% del presupuesto de la ciudad. Esto es hoy unos 1.300 millones de pesos, que dividido, si lo haces equitativamente por las 15 comunas, son 90, 100 millones de pesos. Cada presidente de Junta Comunal, conjuntamente con el jefe de gobierno o quien él delegue, va a debatir cómo ese 5% se va a dividir entre las 15 comunas. El resultado de ese debate se traduce en una matriz, se llama la matriz presupuestaria. Lo que sí es importante destacar es que ese 5%, la ley prevé que sea destinada automáticamente a las comunas. Pensá que puede darse que en la comuna gane un partido político y gobierne en el gobierno central otro partido político. Entonces, para garantizar que esa comuna no sufra un perjuicio, los presupuestos van a ser destinados a las comunas de manera conforme, la matriz, de manera automática. Y el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco nos invita para el jueves 25 de agosto, de 9 a 13 horas, con ingreso libre y gratuito, al ciclo Ideas en Capilla, décima jornada de Cultura y Turismo. Segunda, jornada internacional, la importancia del patrimonio cultural como recurso turístico. Les recuerdo que el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco se encuentra en la calle Zupacha 1422. Y los está esperando para que usted participe de toda la programación de esta jornada, que indudablemente es un aporte significativo a la toma de conciencia de la complementación entre los aspectos culturales y las potencialidades turísticas de una ciudad. En este caso, la nuestra, Buenos Aires. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, sí, como siempre, el próximo domingo a las 20.30. Y que tengan una muy linda semana, eh. Chau, chau.